Dentro del curso del uso del sistema de contrataciones de tecnologías de información, el CTI, tenemos la parte del llenado de las fichas, de los formatos que nosotros disponemos en el sistema. Uno de ellos es la ficha del proyecto, el cual es una hoja de cálculo con varias pestañas donde vamos a llenar información relacionada al proyecto que estamos presentando o postulando. Entonces, en la primera pestaña nosotros tenemos la ficha del proyecto, donde vamos a observar que tenemos que llenar el nombre del proyecto o en este caso el nombre del componente que se va a ejecutar. Tenemos el programa relacionado o proyecto relacionado. En esta parte lo que vamos a poner es nombre del proyecto macro, si es que fuera el caso. Y en el nombre del proyecto iría el nombre del componente de este proyecto macro. Si no es parte de ningún proyecto de inversión, dejamos esta parte sin llenar y pasamos a la siguiente. Tenemos el campo de antecedente, donde vamos a hacer nosotros una breve historia del proyecto o cómo son los datos que anteceden para la presentación del mismo. En este caso tenemos también el tema de la justificación y aquí vamos a poner en un breve resumen la justificación del proyecto que vamos a ejecutar o del componente que vamos a ejecutar. Para este caso tenemos un ejemplo del nombre del proyecto renovación de mantenimiento de infraestructura de base de datos y en la justificación vemos que se pone el por qué necesitamos ejecutar este componente y cuál sería el beneficio a la institución. Tenemos el campo del tipo de proceso de compra. Nosotros aquí vamos a poner el proceso que hemos decidido ocupar para adquirir o ejecutar este componente o proyecto. En este caso está puesto régimen especial. Podemos también poner ahí catálogo electrónico, subasta inversa electrónica, contratación directa, bueno y todas las diversas formas de contratación que hay. Tenemos también el tema del plazo, el cual lo vamos a poner en el número de días. Aquí el plazo va a ser el plazo de lo que más dura del proyecto. En este caso es una renovación. Tal vez la ejecución o la activación de la renovación dure 15 días o un día al rato que le entreguen la licencia o el código, pero el tiempo de duración máximo está por 365 días. Entonces ahí ponemos los 365 días, que viene a ser la de un año. Tenemos el tema del presupuesto referencial. Aquí vamos a poner el valor, incluido el IVA. Tenemos el campo de la unidad institucional requiriente, que en este caso es la dirección de comunicaciones. Y vamos a poner el rol de esta unidad, que en este caso es de apoyo. Aquí en el rol de la unidad solo se puede poner apoyo o estratégico. Las unidades o direcciones o departamentos que agregan valor son estratégicos, las demás son de apoyo. Ahí tenemos el campo de tipo de gasto. Aquí cabe solo corriente o de inversión. En la fuente de gasto, aquí explicamos si los fondos vienen del gasto público o hay casos en que viene a través de préstamos de algunas instituciones, por ejemplo del BID o préstamos de organizaciones internacionales. Entonces aquí hacemos constar. Una vez terminado esto, pasamos a los temas de poner el objetivo institucional. Esto de la institución es objetivo del componente o del proyecto en sí. Aquí vamos a poner un objetivo al que se está aportando con la ejecución de este proyecto. Mínimo debe haber un objetivo, si no, no habría caso ejecutar un proyecto donde no se aporte nada a la institución. De igual forma, aquí vamos a describir el servicio institucional al que igual se está aportando. Aquí vamos a poner si está priorizado o no está priorizado. Esto lo podemos consultar directamente con el área de planificación que ellos tienen levantado estos catálogos de servicios y procesos. Y ponderamos a un buen criterio nuestro mismo el porcentaje de la contribución hacia el objetivo y hacia el servicio. De igual forma, hacemos en el tema de los procesos institucionales. Hacemos igual si está priorizado o no está priorizado. El tipo de proceso, si es sustantivo o es adjetivo. Y la ponderación de igual forma. Con eso terminaríamos de llenar la primera pestaña. Y pasaríamos a la segunda pestaña que es la de objetivos. Aquí en la pestaña de objetivos, vamos a poner el objetivo general de la ejecución de este componente o proyecto. Y vamos a poner los objetivos específicos que tengamos. Entonces aquí ponemos una ponderación. Ahí, por lo general, aquí se pone de cero a la meta que uno crea que va a conseguir al rato de ejecutar el proyecto. Y los objetivos específicos de igual forma. Si tiene un porcentaje ya avanzado dentro del proyecto, bueno, no empezará en cero, sino empezará en lo que esté. Y la meta sí es la que nosotros nos pongamos como objetivo. El momento ya de ejecutar el proyecto. Con esto llenaríamos esta pestaña. Y pasamos a la pestaña de riesgos. En la pestaña de riesgos, vamos a poner exclusivamente los riesgos en la fase ya de ejecución del proyecto. No los riesgos precontractuales. Es decir, no vamos a poner aquí que no tengo presupuesto referencial, que no tengo la aprobación del SNAP. Si no, vamos a poner los riesgos que nosotros consideremos puedan pasar dentro del proyecto. Por ejemplo, en este proyecto se ha puesto el no contar el servicio de mantenimiento y soporte de la plataforma en los tiempos adecuados. Entonces aquí ponemos el responsable que se va a hacer de este riesgo. La posibilidad que esto pueda pasar en la ejecución del proyecto. El impacto que podría tener. La acción que yo estoy poniendo para evitar este riesgo. O si es para mitigar o para solventar este riesgo. El retraso de días, aquí podemos hacer un cálculo de cuánto nos podría retrasar este riesgo. Por ejemplo, diría si son 5 días, una fecha estimada pondría en la segunda semana de abril. Consideraremos en las fechas que más o menos se va a ejecutar el proyecto. El hito asociado viene ligado a la pestaña de fases del proyecto. Aquí vamos a poner el hito asociado. Nos vamos a saltar a la pestaña de fases del proyecto. De igual forma, esta pestaña de fases de proyecto tiene que estar en etapa de ejecución. En este caso tenemos dos fases del proyecto. La primera dice mantenimiento de hardware y software y soporte técnico. Vamos a asociar la primera fase con la del único riesgo que está puesto acá. Digamos que este riesgo se lo va a tener o va a ver el problema en la primera fase que está explicada en la otra pestaña. Nosotros podemos poner el número o podemos poner el nombre de la fase o el hito. En este caso le voy a poner solo el número y va a hacer referencia al mantenimiento de hardware y software. Y así podríamos hacer, si tenemos más riesgos, vamos concatenando a las fases que correspondan los riesgos. Tenemos una pestaña de entregables en donde nosotros vamos a poner los productos esperados que comúnmente nosotros ponemos en los términos de referencia. Entonces, netamente vamos a trasladar esa información a esta pestaña de entregables. Entonces aquí podemos poner el tipo de entregable. Si es hardware, software o es documentación, entrega de documentación. Ponemos una breve descripción. El costo referencial de todo el software, por ejemplo, o de todo el servicio del mantenimiento en este caso. La cantidad, el entregable tiene que ser algún documento o algo verificable. Y podemos poner la especificación técnica más relevante de estos. Como les decía, netamente son los mismos productos esperados que se ponen en los términos de referencia a lo que se pone en esta pestaña de entregables del proyecto. Bueno, hacemos una breve explicación de la fase de proyecto que habíamos dicho que también tienen que estar en la etapa de ejecución. En este caso solo hay dos fases. Una que es del mantenimiento del hardware y software. Y el otro el servicio del soporte técnico. Llenamos el tiempo estimado que va a llevar estas fases. La unidad. El entregable. Y el medio de verificación. Tenemos la fase de componentes. Entonces, netamente aquí se va a poner de forma detallada todo lo que nosotros vamos a tener como productos. En la parte izquierda vamos a poner los componentes que son bienes, tanto tangibles como intangibles. Y en la parte derecha vamos a poner todo lo que son servicios. Entonces aquí vamos a tratar de desglosar lo que más se puede en detalle. Con el número de productos, con el costo unitario de cada uno de ellos. Y al final nosotros vamos a hacer una sumatoria. Vamos a sacar un subtotal. Esto sin IVA. Vamos a sacar el IVA acá aparte. Y vamos a sacar aquí. Podemos sacar aquí un total. O simplemente sacamos el total en la parte de arriba donde dice presupuesto total. Ahí debe estar ya el presupuesto incluido el IVA. Si fuera el caso de tener también los servicios, vamos a poner, por ejemplo, si tenemos servicios de capacitación. Entonces pondremos aquí capacitación, el número de horas, el costo unitario y lo que nos va a costar la capacitación. Igualmente puede ser el tema de transferencia de conocimiento, tema del servicio de horas de soporte. Y de igual forma vamos a sacar un subtotal. Vamos a poner el IVA. Y acá vamos a poner el total incluido el IVA. Tomar en cuenta que entre un presupuesto total de los bienes tangibles e intangibles, más el presupuesto del desglose de los componentes de servicios, la suma de los dos deberían dar el presupuesto total del proyecto que pusimos en la primera pestaña, que es el presupuesto general incluido el IVA. Esto hay que tener siempre en cuenta de que sean los mismos. En caso de tener un proyecto de consultoría donde el servicio se da más por costo hora hombre, nosotros tenemos esta pestaña, donde básicamente nosotros vamos a poner aquí el número de recursos. Por ejemplo, si yo necesito, estoy desarrollando un software, yo digo que voy a tener aquí un gerente de proyecto. Bueno, aquí pondré gerente de proyecto. Pondré el costo de hora, digamos que en este caso son 60 dólares. Las horas que va a estar involucrado dentro de todo el proyecto, digamos que va a ser 100 horas en todo el proyecto. Las fases, bueno aquí puedo describir en las fases que él va a intervenir. Y sacaré un subtotal, que en este caso vendría a ser 6 mil dólares. Y así voy desglosando el número de recursos que yo voy a tener dentro de la consultoría. Acá podría poner dos especialistas en programación junior en Java. Igual el costo de hora individual, las horas que va a estar y sacaré los subtotales. Así hago con todo el personal que la consultora me va a disponer para ejecutar este proyecto. Y de igual forma sacaré un subtotal, incluiré el IVA y sacaré un total. De igual forma podríamos también poner tanto en la parte de acá abajo como en la de acá arriba que dice presupuesto total, donde ya estará incluido el IVA. Hay ocasiones en que puede haber una mezcla de todo, de bienes tangibles e intangibles, servicios, servicios asociados a esto, más perfiles del personal involucrado, digamos. Entonces nosotros al final tenemos que ver que el presupuesto total de esta pestaña de consultoría, más el presupuesto total de los servicios y más el presupuesto total de los bienes tangibles e intangibles, deberían igual sumar el presupuesto total que nosotros pusimos en la pestaña al inicio. Entonces esto sería la forma de llenar este formulario, que como hemos visto simplemente es poner la información en varias pestañas del proyecto que vamos a ejecutar.